El día de hoy les voy a dar el mejor argumento del por qué debemos tener ollas de acero quirúrgico para cocinar, Anita, y es por salud. El acero quirúrgico es el mismo material que se usa en cualquier cirugía. Obviamente porque tiene características únicas, puede esterilizarlo de verdad. Lo que no pasa con otros tipos de ollas donde pueden haber hongos y uno ni siquiera se da cuenta, Anita. Segundo, son fuertes, lo cual evita que se dañen y que se deformen al menor golpe. Y tres, son resistentes a la corrosión. ¿Qué quiere decir esto? Que no se oxidan y por ende no van a contaminar tus alimentos. ¿Quién no tiene en la casa ollas deformadas por caídas o agarraderas oxidadas que pueden generar accidentes dramáticos en la cocina? ¿Cuántas historias hay de mamás, esposos, hijos quemados porque la agarradera de la olla se rompió porque estaba oxidada? Eso jamás les va a pasar con nuestras ollas de acero quirúrgico de la línea Homisi. Hoy se las traemos con un precio espectacular, ni siquiera el 10% de lo que costaría en el mercado. Así que empiece a llamar ya. Este set de ollas de acero quirúrgico de la línea Homisi es espectacular. Llega con una promoción divina y debes darte prisa porque tenemos pocos juegos. Trae una olla de 26 centímetros y entra un pollo entero, Anita. También trae una olla espectacular de 22 centímetros, una de 20 centímetros y dos de 18. Y como si fuera poco, un sartén de 24 centímetros y todas con sus respectivas tapas. Es decir, 6 ollas en diferentes tamaños, hermosas, resistentes y durables. No pierda tiempo, coja ya el teléfono y llámenos en este mismo momento al número que aparece en pantalla. Y sea parte de esta promoción por lanzamiento que está espectacular. Llame ahora y ordénelo ya.